El Ministerio de Defensa de Rusia ha mostrado en vídeo, a través de Telegram, el lanzamiento y ataque de una bomba de 3 toneladas con módulo de planeo y corrección desde un bombardero Sub-34. La bomba, conocida como FAP-3000, permite efectuar golpes precisos desde una distancia segura del frente, según indicó el mando ruso. La FAP-3000 tiene capacidad de destruir objetivos fortificados, construcciones sólidas y comandancias subterráneas. Es imposible no tener en cuenta el poderío de esta bomba. Es difícil imaginar un objetivo que no pueda ser destruido con una bomba con tal carga explosiva, declarado desde el Ministerio de Defensa ruso. El objetivo era en este caso un cuartel temporal del ejército ucraniano en la región de Kharkiv. Es la primera vez que Rusia muestra en vídeo y combate este tipo de arma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!